Ya estamos de retorno, amigas, amigos televidentes de Girón TV y también a través del internet Quienes siguen esta señal en www.achiras.net Lo ofrecido es deuda y a continuación vamos a tener en sus pantallas la presencia de las candidatas a Cholita Gironense por el periodo 2015-2016 Van a ser ellas quienes se presenten a continuación y van ustedes a conocerlas Antes de ello les recordamos que en el portal web achiras.net.es está abierta la encuesta de apoyo a las chicas Así es que ustedes también pueden participar y darles de esta forma el apoyo a ellas Que mucho lo necesitan para este torneo galante que se realizará el próximo viernes Vamos entonces de inmediato ya a conocer a nuestra primera candidata en sus pantallas Vamos a tenerle en este instante Bienvenida, buenas noches, con quien tenemos el gusto Buenas noches público televidente A usted don Eloy Agradecerle por el espacio brindado Mi nombre es María José Toledo Kishpi Tengo 16 años Estudio en el colegio Rafael Chico Peñerera Y represento orgullosamente a mi querida comunidad Leo Kappa Muy bien, agradecemos a María José Toledo Kishpi Representa a la comunidad de Leo Kappa Es el turno de nuestra segunda candidata A quien también recibimos en estos instantes Buenas noches público televidente Que nos está viendo por este canal Señor periodista Mi nombre es Alejandra Cedeño Guamán Tengo 16 años Estudio en el colegio Fernando Andrade de la ciudad de Cuenca Y orgullosamente vengo representando a mi hermosa y floreciente comunidad de Santa Marianita Gracias Muy bien, también el agradecimiento a Alejandra Justina Cedeño Guamán Representante de la comunidad de Santa Marianita Ahora vamos a conocer a nuestra tercera candidata La tenemos en estos instantes ya en pantalla Licenciado Eloy Peralta Público televidente Muy buenas noches Mi nombre es Jessica Narcisa Chacha Arpi Tengo 17 años de edad Curso el segundo año de bachillerato en el colegio Rafael Chico Peñerera Y orgullosamente represento a mi bellísima comunidad de Xataxi Laurín Gracias Muy bien, el agradecimiento a Jessica Narcisa Chacha Arpi Representante de la comunidad de las comunidades Xataxi Laurín ¿Verdad? Ahora vamos a... Ellas quieren hacerles una invitación a todas las personas a quienes nos siguen esta señal Van a invitarles al torneo y esperamos que todos asistan Todas las personas puedan llegar al espacio en la calle Eugenio Espejo Junto al lado lateral de la iglesia matriz del Cantón Girón Entonces vamos con nuestra primera participantes Hablamos en el orden de presentación que están haciéndolo Entonces recibimos nuevamente a María José Toledo Kishpi en estos instantes Les hago la invitación de acompañarnos en estas festividades Como son la elección de la Cholita Gironense el día 20 de marzo a las 17 horas Y el 26 de marzo a celebrar nuestras festividades por un año más de cantonización Gracias Muy bien, gracias María José Están todas las personas que le apoyan a usted de seguro están aplaudiendo en sus casas Como lo están haciendo también el aplauso para Alejandra Justina Cedeño Huamán Quien también va a invitarles en estos instantes Hago una cordial invitación al pueblo gironense y a las diversas comunidades Para este 20 de marzo que será la elección de la Cholita Gironense a las 7 horas A las 7 de la noche efectivamente Gracias Alejandra y vamos con nuestra tercera participante Jessica Narcisa Chacha Arpi quien también en estos momentos hace la invitación a toda la ciudadanía a que le Les acompaña Hago una cordial invitación a todo el pueblo gironense y comunidades Que se den el lugar en el parque 27 de febrero para la elección de Cholita Gironense Gracias Bueno y verán que a través del achiras.net.es también pueden darles el apoyo a todas ustedes Entonces también está hecha la invitación a que a través de esta encuesta Es simplemente hacer una motivación a la ciudadanía que estamos de festividades Más no representa lo que den los resultados en la encuesta algún resultado Eso es simplemente algo motivador Nada más Bien, vamos a despedir entonces a nuestras candidatas Vamos a darles el aplauso Aquí estamos quienes les están apoyando, ¿no es cierto? Entonces, gracias y nos vemos el día viernes 20 de marzo Nos vamos a un espacio publicitario